Bueno, este vídeo es un vídeo de teoría, de análisis de sucesiones de números reales y enunciaré la definición de límite de sucesiones. Esta definición dice así, sea a sub n una sucesión de números reales, una sucesión de números reales, entonces, diremos que esta sucesión tiene límite en R y tiene un límite A, por ejemplo, dado si para todo epsilon positivo existe un n sub cero perteneciente a los enteros positivos, tal que el término general de la sucesión menos el resultado del límite son más pequeños, o sea, la diferencia entre el término general y el resultado del límite es más pequeño que epsilon para todo n más grande o igual que n sub cero. Si una sucesión tiene límite, nosotros podemos decir entonces que es convergente, pero bueno, lo de si es convergente o no es convergente, eso es en series, pero realmente sí que es un planteamiento directo de si nosotros aplicamos esta definición a una serie, podemos decir que si esto se cumple, sí es convergente. Como es convergente, nosotros podemos escribir que la sucesión va a A, que es el resultado del límite, o bien el término general va a A, o también lo podemos escribir de la forma que el límite del término general, cuando n tiende a infinito, es igual a A. O bueno, se puede escribir de muchas formas también. Una cosa importante que lo voy a recordar y ya cortamos aquí, y paso a un ejemplo, es que cuando nosotros estamos haciendo operaciones con el término general, el valor absoluto del término general menos el resultado del límite es más pequeño que epsilon, nosotros podemos escribirlo de esta forma. Esta forma de escribirlo nos puede ayudar haciendo cálculos, que es simplemente pasando el resultado, es decir, A a un lado del epsilon y al otro lado del epsilon, dejando que epsilon sea más, perdón, A sea más pequeño que epsilon, ¡ay, perdón! A menos epsilon sea más pequeño que el término general, y este sea más pequeño que epsilon más A. Esto es una forma que nos puede ayudar a hacer los cálculos. Hemos quitado el valor absoluto y es mucho más fácil. Esto es lo mismo que decir, por si alguna vez lo habéis escrito en el término general, está incluido entre A menos epsilon y A más epsilon. Literalmente es el intervalo, no es el intervalo que tiene, epsilon sería el espacio y A sería dónde, dónde, dónde va, entonces pues, digo de dónde, dónde va, es el resultado del punto, dónde, 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 dónde está, en el término, dónde cuando hacemos, ah, bueno, cuando hacemos el límite, nos da el numérito y el numérito es dónde está esa I. Y ya, ya, cuando empiezo a explicarlo, pues ya, esto sería, esto sería A menos epsilon y A más epsilon. Y ya dejaré y pasaré directamente a hacer un ejercicio para el vídeo siguiente.